Ok amigos, bienvenidos a un nuevo video, hoy hablaremos acerca de los músculos de la pared anterolateral del abdomen, básicamente hablaremos de 5 músculos que van a ser el músculo oblicuo mayor, el oblicuo menor, el transverso del abdomen, el recto anterior del abdomen y del músculo piramidal del abdomen, además hablaremos de la aponeurosis que envuelven a estos músculos y un breve recuento anatómico de lo que es la vaina del músculo recto anterior del abdomen. Antes de comenzar los invito a que se suscriban a mi canal, aquí en la esquina inferior derecha le dan al link que dice suscribirse para que puedan llegar a las notificaciones de mis videos. Entonces, una vez que nosotros comenzamos a estudiar la disección del abdomen, que diseccionamos la capa más superficial de piel, nos encontramos con tejido celular subcutáneo. Este tejido celular subcutáneo del abdomen tiene unas características muy específicas y es que justamente se divide en dos capas, en una capa más superficial, que es la capa adiposa propiamente, la que la vamos a denominar aponeurosis de camper, mientras que la más profunda, como pueden ver aquí, que es membranosa, que es la que se adhiere a los músculos de la pared anterior del abdomen, la vamos a denominar aponeurosis o fascia de escarpa, de manera entonces que la superficial es la de camper y la profunda es la de escarpa. Una vez que quitemos este tejido celular subcutáneo es que entramos en sí a lo que es la disposición muscular del abdomen. Entonces estos músculos del abdomen principalmente su función es contener y crear presión dentro del abdomen, es por eso que ellos están dispuestos en capas y que la fibra sigue en distintos orígenes, distintos recorridos mejor dicho. Algunos van en sentido oblicuo, otros van en sentido transverso y otros van en sentido longitudinal justo para lograr esa presión del abdomen que es lo que ellos buscan conseguir. Entonces el músculo oblicuo mayor es el más superficial de los cuatro músculos, que es el cinco músculo que vamos a encontrar en el abdomen, también lo vamos a encontrar con el nombre de músculo oblicuo externo. Él se origina entonces en las ocho costillas más inferiores y sus vibras de origen se entrelazan, oigan bien, primero con los músculos intercostales subyacentes que están profundos a él, los intercostales externos específicamente, con fibras del músculo cerrato mayor, también llamado cerrato anterior y como pueden ver aquí también se entrelaza su origen con fibras del músculo dorsal ancho. Estas fibras se van a dirigir hacia abajo para insertarse específicamente en el labio externo de la cresta ilíaca. Ahora, una vez que esta parte muscular llega a la línea axilar, axilar no, disculpen, línea labicular media, deja de ser muscular y se convierte en la aponeurosis del músculo oblicuo externo que es lo que aquí le muestro en azul. A través de la aponeurosis del oblicuo externo, que no es más que la continuación del mismo músculo oblicuo externo, ella se continúa con la aponeurosis del oblicuo externo contralateral del otro lado y a través de ella también se inserta en lo que es el apéndice sifoide y lo que es la sínfisis pudiana. Entonces, en esta visión o en esta imagen, seccionamos, cortamos al oblicuo mayor, aquí vemos como sus fibras se entrelazarían entonces con el músculo intercostal externo. Y en esta visión posterior podemos ver como se están entrelazando con fibras del cerrato mayor, así como también con fibras del dorsal ancho. Y podemos evidenciar también su inserción en el labio externo de lo que es la cresta ilíaca. Una vez que nosotros seccionamos el músculo oblicuo mayor, nos encontramos profundamente al músculo oblicuo menor. Si el oblicuo mayor lo llamábamos oblicuo externo, es de saber entonces que el oblicuo menor lo vamos a denominar músculo oblicuo interno. Y vean que sus fibras, a pesar de que también van en sentido oblicuo, es todo lo contrario al oblicuo mayor. El oblicuo mayor venía de arriba hacia abajo y en este sentido, mientras que el oblicuo menor viene de abajo hacia arriba y en este sentido, de manera que ellos hacen como una X, están entrecruzados justo para poder lograr más presión. El origen de este músculo oblicuo menor u oblicuo interno va a ser esta aponeurosis, que es la aponeurosis toracolumbar y a través de ella llegan a las apófisis espinosas de las vértebras lumbares. También se origina en lo que es el insersticio de la cresta ilíaca, así como también en la fascia ilíaca. Su inserción hacia arriba se inserta en lo que son las tres últimas costillas, hacia abajo en el lado interno de la cresta ilíaca. Oigan bien, lado interno de la cresta, perdón. Su origen, su inserción va a ser hacia arriba, hacia las tres últimas costillas, hacia abajo en parte lo que es la cresta ilíaca, pero no es específico, sí, específicamente es el insersticio. Y hacia la parte anterior se inserta en todo lo que es el reborde costal, sus fibras más superiores, mientras que sus fibras inferiores se insertan en lo que es la cresta del pubis. También este músculo cuando llega a la línea media, específicamente la línea clavicular media, deja de ser músculo y se convierte en aponeurosis del oblicuo interno y a través de esta aponeurosis también se continúa con la aponeurosis del oblicuo interno o menor del otro lado. Ahora bien, en la parte posterior vamos a encontrar un triángulo que lo vamos a denominar triángulo lumbar o triángulo de petit. Los límites de este triángulo van a ser específicamente el límite lateral, el músculo oblicuo mayor, el límite medial, el músculo dorso al ancho y el límite inferior, la cresta ilíaca. Su piso, como pueden ver aquí, ¿quién es? Exactamente, justamente es el músculo oblicuo menor. Recuerden que el oblicuo menor era el que estaba profundo al oblicuo mayor, como lo pueden ver aquí en esta imagen. Ahora bien, hacia la parte anterior del abdomen encontramos el músculo transverso del abdomen aún más profundo. Vean que aquí seccionamos el músculo oblicuo mayor, aquí seccionamos el oblicuo menor y aquí nos encontramos el transverso del abdomen. Vean que sus fibras van en sentido transverso. Este músculo transverso del abdomen se origina en la parte posterior, en la cresta ilíaca, este sí es del labio interno de la cresta ilíaca, de manera que el oblicuo mayor es del labio externo, el oblicuo menor es del incertizo y el oblicuo mayor es del labio interno de la cresta ilíaca. En la parte posterior también se origina en la poneurosis tora columbar y en la parte anterior tiene origen en todo lo que es ese reborde costal, específicamente en los seis cartílagos costales más inferiores. Este músculo se dirige también hacia la línea media y deja de ser músculo oblicuo, perdón, transverso del abdomen para convertirse en aponeurosis del transverso del abdomen y a través de ella se continúa en la línea media con la aponeurosis del transverso del abdomen del otro lado. Ahora bien, hacia la parte más inferior ella se inserta en la línea pectínea, el músculo transverso del abdomen y en la parte más superior se inserta en lo que es el apéndice sifoides. Vean aquí como profundo al oblicuo menor encontramos al músculo transverso del abdomen con su origen también en la aponeurosis tora columbar. Ahora, en la parte anterior cuando él deja de ser músculo, estos son los orígenes de la parte anterior en el reborde costal cuando deja de ser músculo transverso del abdomen que se continúa en aponeurosis del transverso del abdomen y aquí deja en visto que su origen costal también se entrelaza con fibras del músculo diapragma, esa referencia anatómica es importante. Ahora, vamos a ver este corte transversal del abdomen, vemos aquí como el origen del transverso del abdomen junto con el oblicuo interno es en la aponeurosis tora columbar, esta zona se llama tendón en conjunto porque es en conjunto para estos dos músculos, mientras que el oblicuo externo no tiene nada que ver con el tendón conjunto porque él no tiene origen en la aponeurosis tora columbar. Aquí vemos nuevamente el oblicuo externo, el oblicuo interno y el transverso del abdomen, cada uno con su aponeurosis que sea enastomosis, o sea se unen en la línea media con la aponeurosis del otro lado. Aquí en esta imagen también evidenciamos entonces el oblicuo externo, el oblicuo interno y el transverso del abdomen con su origen en la aponeurosis tora columbar como vemos aquí. Ahora, el músculo recto anterior del abdomen va en sentido longitudinal, entonces vean que tenemos oblicuos transversos y este que es longitudinal. Su origen es entonces en la cresta, en la sínfisis pubiana, se dirige hacia arriba y se inserta en el quinto al séptimo cartílago postal así como en la parte anterior del apéndice sifoides. En su recorrido él va cruzado por estructura que vamos a denominar inserciones tendinosas. Pueden ser de tres a cuatro inserciones tendinosas por cada uno y es el músculo que coloquialmente es el que hace que se vengan los cuadritos. Él está envuelto por una aponeurosis que es muy importante y que les voy a explicar que es la famosa vaina de los rectos. Para terminar, el quinto músculo es el músculo piramidal del abdomen. Es muy importante que leen el apellido del abdomen porque también hay un piramidal de la pelvis. Él se origina en el cuerpo del pubis, es este músculo chiquitico, muy inconstante, algunas personas no lo tienen y se inserta en lo que es la línea alba. Entonces podemos ver aquí el músculo recto anterior del abdomen y anterior a él el músculo piramidal del abdomen. Ahora, la vaina de los rectos es una membrana que envuelven al músculo recto anterior del abdomen. Vamos a tener básicamente dos vainas de los rectos. Una que está por delante del recto anterior que se llama vaina anterior del recto y esta que vemos aquí, que es esta misma que está aquí, que se pone posterior al recto anterior del abdomen. Entonces vamos a denominar vaina posterior del recto. De manera que tenemos una vaina anterior y una vaina posterior. Pero esta vaina se complica un poquito, ¿ok? Vamos a ver el siguiente corte que es un corte a nivel supraumbilical. Vamos a ver cómo está compuesta la vaina de los rectos a nivel supraumbilical. Como vemos aquí en esta imagen, esto sería anterior y esto es posterior. Estos músculos que estamos viendo aquí son los rectos anterior del abdomen, esta sería la vaina anterior del recto y esta la vaina posterior. Recuerden que el corte tiene un corte a nivel supraumbilical. Ahora, vámonos desde superficial a profundo. Lo más superficial en ese momento sería la piel. Luego el tejido celular subcutáneo, que ya saben que la más superficial es la aponeurosis de Camper y la más profunda es la de Scarpa. Luego los músculos oblico externo, oblico interno y transverso del abdomen. Posterior al transverso del abdomen encontramos una aponeurosis que es la famosa fascia transversalis, que es esto que ven aquí en marrón. No confundan, oigan bien, fascia transversalis con aponeurosis del transverso del abdomen porque son dos estructuras profundas. Después de la fascia transversalis más profundamente encontramos el tejido conectivo extraperitoneal y profundo al tejido conectivo extraperitoneal encontramos al peritoneo parietal. Esas son las capas básicamente del abdomen. Esto es por encima del ombligo. Ahora bien, ¿cómo está compuesta la vaina anterior del recto? Vean que ella se compone por la aponeurosis del oblico mayor y vean que la aponeurosis del oblico menor se divide en una hoja anterior y una hoja posterior. Entonces específicamente la hoja anterior de la aponeurosis del oblico menor se fusiona con la aponeurosis del oblico mayor y juntas forman la vaina anterior del recto. Mientras que la hoja posterior de la aponeurosis del oblico menor junto con la aponeurosis del transverso del abdomen ambas forman la vaina posterior del recto ambas vainas anterior y posterior se fusionan en la línea media y me conforman la famosa línea alba ok entonces hay una línea que se forma lateral a los rectos esta línea es la famosa línea semilunar como podemos ver aquí esta línea semilunar también recibe el nombre de línea de spiegel mientras que la línea alba ya saben que es la que se forma entre los dos rectos y que está conformada por la fusión de toda la aponeurosis de esos músculos abdominales ahora bien vean que hay una estructura muy importante que es la famosa arco de douglas ok este arco de douglas es importante porque por encima de él la vaina de los rectos está conformada como se los acabo de explicar como el corte que hice supraumbilical es decir una vaina anterior y una vaina posterior pero por debajo de ese arco de douglas me cambia totalmente la anatomía del abdomen vean este es un corte por encima del arco de douglas supraumbilical y este es un corte por debajo del arco de douglas que ven de diferente nuevamente encima del arco de douglas por debajo del arco de douglas y exactamente la diferencia es que por debajo del arco de douglas no existe vaina posterior del recto porque vean que las tres aponeurosis de los músculos tres fascias de los músculos del abdomen se van hacia anterior y todos forman la vaina anterior del recto de manera que desaparece totalmente la vaina posterior del recto y la parte posterior del músculo recto anterior queda en contacto directo con la fascia transversal es decir desaparece la vaina del recto la posterior específicamente entonces vean aquí esta es una visión posterior de la pared anterior del abdomen es decir la estoy viendo desde adentro de la cavidad abdominal es decir de atrás hacia adelante entonces vemos por encima del arco de douglas que es esto que de aquí hay vaina posterior del recto por detrás de la vaina posterior encontramos esto que es fascia transversal y profunda la fascia transversal y esto que sería el peritoneo parietal vean que por debajo del arco de douglas no se encuentra vaina posterior del recto este cambio puede ser muy abrupto o simplemente puede ser gradual pero en este caso en esta imagen se ve que es abrupto y el músculo el recto anterior del abdomen entra en contacto directo con la fascia transversal y como ustedes pueden ver aquí ok vean nuevamente el arco de douglas como a nivel de él o hasta él hay vaina posterior del recto y después de él simplemente el recto anterior quedaría en contacto con esto que es justamente la fascia transversal entonces esa disposición anatómica es muy importante de la vaina de los rectos vean aquí obviamente muy por debajo del arco de douglas como las tres aponeurosis se fusionan y forman solamente la vaina anterior del recto no existe vaina posterior del recto sino que él queda en contacto directo con esto que es la fascia transversal y esto sería tejido conectivo extraperitoneal y esta membrana es el peritoneo parietal y bueno amigos ese ha sido todo el vídeo no olvides suscribirte darle like y compartirlo te puedes suscribir en el circulito que estaba aquí los invito a que vean mis otros vídeos de anatomía que les va aquí en el link y no olviden seguirme en instagram en arroba juan piso sánchez 1315 muchísimas gracias por su atención